Los perros tienen la capacidad de aprender cosas muy rápido. Bueno, no todos la verdad, pero aquellos que logran habilidades extraordinarias tienen un plus extra entre la comunidad. Hoy hablaremos de un Cocker Spaniel de solo dos años de edad. Este hermoso perro tiene una capacidad de aprendizaje impresionante, al punto que también se ha dedicado a enseñar. Catherine Tau es la madre de Max y comentó lo siguiente. Realmente le enseñé las necesidades básicas. Todo lo demás lo aprendió él mismo. Max aprende algo después de que lo dices una o dos veces, por lo que simplemente hizo su propio camino. Cada vez que Max quiere salir a pasear, toca una campana y de esta forma avisa a sus padres el deseo que tiene. Cuando los padres están dormidos, Max pone sus patas sobre la cama. Pero lo que más llama la atención de Max es que él mismo le enseñó a sus padres que debían abrazarlos cada vez que se fueran a trabajar. Catherine comentó, No sé exactamente cuándo nos dimos cuenta de que habíamos sido entrenados. Generalmente está allí esperando cuando alguien se está preparando para irse y luego simplemente salta para recibir su abrazo. El perro es un poco exquisito, por así decirlo. Él tiene que recibir tres abrazos. Y además, si llega una persona a visitar a sus padres, la visita debe abrazar a Max. Catherine dijo también lo siguiente. Hace esto cuando la gente sale de la casa si solo han estado de visita. Al igual que el electricista, o el reparador de la lavadora, o el tipo de la compañía de agua. Todos aplican. Cuando dejamos la guardería, si hay otras personas esperando a sus perros, a él le gusta darles un abrazo antes de venir a nosotros. Pero la historia no termina aquí. Max, además de dar abrazos de despedidas, también sabe dar bienvenidas. Cada vez que Max siente que se acerca alguien a la casa, se asoma por el cristal de la puerta de la entrada. Catherine dijo, Cuando entran, él baila alrededor de sus pies, y cuando le quitan su regalo, reciben un abrazo de bienvenida en casa. Su madre adoptiva también dijo, Hará todo lo que pueda para aferrarse al abrazo. Si falla en eso, intentará interrumpir todo. ¿Te imaginas ser entrenado por tu perro? ¡Wow! ¡Qué experiencia tan increíble! Pero el amor que este hermoso peludo recibe por parte de sus padres, también es digno de admiración. Recordemos que nuestras mascotas, esperan que le brindemos mucho cariño y cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!